Esto es música en acción, esto es pura diversión Nos juntamos en la esquina para tocar el tambor Ya llegó la hora, ya va a comenzar el taller de percusión para quien quien quiera tocar Esto es música en acción, esto es pura diversión Nos juntamos en la esquina para tocar el tambor Esto es música en acción, esto es pura diversión Nos juntamos en la esquina para tocar el tambor Quiero escuchar al vecino como grita Quiero escuchar al vecino como grita Quiero escuchar al vecino Quiero escuchar al vecino como grita Quiero escuchar al vecino como grita Quiero escuchar al vecino como grita Quiero escuchar al vecino